Hola. Bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para todas las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Última hora abogada de Jonier Leal será investigada por solicitud directa de la Procuraduría. Quédate hasta el final de este video conoce los detalles, gracias por tu like y compartir, empecemos. Jonier le habría mandado un recado a su hermanastro, lo que fue considerado una actuación irregular que debe ser investigada por los respectivos entes. Igualmente, le pidió que no le contara nada a sus abogados, ya que Jonier le manda una razón, incluso de forma muy obstinada le hizo saber que no se le olvidara que Jonier era el hermano y lo tenía que ayudar. El procurador aseguró ante la jueza 55 de conocimiento que estas manifestaciones son preocupantes, pues para este representante de la sociedad está en juego el proceso como tal y la situación que se puede presentar con los testigos. Por esta situación, pidió que se investigue a la profesional del derecho de manera disciplinaria, le solicito a la Fiscalía que se tomen todas las actuaciones y seguridades necesarias para proteger la vida de los afectados dentro de este proceso y por la situación. Para el procurador del caso, con este tipo de acciones se estaría buscando una retractación por parte del testigo. Se estaría incurriendo en alguna falta disciplinaria por parte de la señora defensora al buscar los testigos de esta manera oculta, sin informársele a los abogados para que no lo representen o cuál es el fin de esos acercamientos. Que se conozca de manera pública y no de manera solapada.